Mariela Román del Campo, pues vimos ahorita que se discutió el tema de la reinstalación como magistrado de Fermín Alvarado Arroyo, su opinión al respecto. Bueno, que yo agradezco que los integrantes de esta legislatura hayan actuado apegados a derecho porque el amparo que le concedían al licenciado Fermín Alvarado era única y exclusivamente para que se le respetara su garantía de audiencia. El amparo no tenía efectos restitutorios al cargo de magistrado de la sala familiar. No tenía efectos para que se le cubrieran las percepciones que dejó de percibir, como tampoco que se le hiciera inamovible lo que decía el dictamen. Entonces yo creo que después de haber analizado adecuadamente el dictamen, tomaron esa decisión. Sería inmoral de que, a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo y él ha navegado a otros cargos, que en esta ocasión los diputados de manera irresponsable lo hubieran reinstalado. Yo creo que la Constitución es muy clara. No puede recaer en una sola persona, ejercer de dos poderes distintos. Él fue diputado local y federal, por lo tanto no puede cobrar percepciones porque dejó de ser magistrado, toda vez que la ley federal protege única y exclusivamente para el efecto de que a un trabajador no se le deje en estado de indigencia. Situación distinta a la del señor licenciado Alvarado. En este caso, pues bueno, usted al final tendrá como magistrada y su trabajo seguirá siendo igual. Así es, sin figlas y sin fobias. La ley tiene que ser así. Dice una frase jurídica, lex dura lex, ¿verdad? La ley es dura pero es la ley y hay que aplicarla. En el sentido de que no hay que hacerlo porque nos caiga bien una persona o porque nos caiga mal. La ley se debe de aplicar con imparcialidad, con objetividad. Entonces vamos a seguir con esa función que... ¿Quiere decir que todos los procesos que se den similares a usted, los que estén involucrados tengan confianza en esta legislatura? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque se apegaron a la derecha. Su nombre completo, por favor. Adela Romano Campo, magistrada de la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia. Gracias.